Si, con luz de luna te quiero besar Si, en tu boquita tan angelica Si, contigo estar bajo de un palmar Juntito los dos, con cielo y mar Si, con luz de luna te quiero besar Si, yo las estrellas te voy a entregar Te quiero besar, con sabor a amar Y juntas los dos, por siempre estar Si, con luz de luna te quiero ver estar Si, yo las estrellas te voy a entregar Te quiero besar, con sabor a amar Y juntas los dos, por siempre, por siempre, por siempre estar Si, con luz de luna te quiero besar Te quiero besar, también, sin luz de luna te quiero